Luego del siniestro ocurrido el pasado 8 de marzo en Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, el INASIF entregó a familiares el cuerpo de la última menor que no había sido identificada. A 14 días del voraz incendio que cobró la vida de 40 niñas en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó las necropsias correspondientes, estableciendo de esta forma la identidad de las menores y las causas de muerte. Transcurrido los días, quedaba un cadáver pendiente de identificar por parte de los familiares y se trataba de Jocelyn Barahona Beltrán, de 15 años, quien murió a consecuencia de asfixia por sofocación. Hermanos de la menor se han acercado a INASIF, en donde el pasado miércoles por la tarde se les ha entregado el cuerpo de su hermana para que puedan darle cristiana sepultura.